Continuamos con las aplicaciones de LDAP y continuamos con esta documentación de la página de Citrax en la que vamos a ver una parte, digamos, yo pienso que es fundamental de LDAP y que quizás es la parte un poco que cuesta más entender, ¿no? En la parte, digamos, de lo que es el modelo de objeto, el modelo que utiliza LDAP para almacenar la información porque, bueno, no es en sí complejo, si es verdad que utiliza una sintaxis ya un poco antigua porque es una sintaxis que está heredada del protocolo X500 y eso lo hace quizás un poco más extraño, ¿no? a la hora de utilizarlo pero luego realmente una vez que se aprende y quitando ese, digamos, problema inicial de un poco de comprensión luego realmente todo, en el momento que se entiende, digamos, los objetos, cómo se definen y demás todo tiene mucho sentido y es bastante razonable y relativamente sencillo de utilizar, ¿no? Entonces es importante, digamos, que presteis atención a esta parte porque es la parte que es totalmente diferente a lo que habéis visto hasta ahora y intentar comprenderla, ¿no? Y la iréis asimilando poco a poco, ¿no? Con una serie de ejercicios y demás que iremos haciendo Vale, fijaros, sí es importante destacar varias características de esto de LDAP, ¿no? Básicamente, LDAP lo que definimos son diferentes entradas, ¿vale? Para representar diferentes objetos, ¿no? Entonces, estas entradas se almacenan formando un árbol, ¿vale? Es decir, las entradas están relacionadas unas con otras a través de una jerarquía y hay una entrada principal que es lo que se conoce como la entrada de la base del árbol o la entrada principal o entrada root o raíz o como queráis considerarlo, ¿no? En general se utiliza el término S, el término base Pero luego, en general, puede haber o vamos a almacenar información de diferentes objetos y de cada objeto, pues la ubicaremos en una entrada Este esquema que ponen aquí la gente de Citrax es, bueno, más o menos simple, ¿no? En el que, evidentemente, pues existe una relación entre una entrada y la entrada superior, pues es su entrada padre, ¿no? Y las entradas hijas de la superior son las que están y entre las entradas que están al mismo nivel, pues digamos, serían entradas o utilizar ese término hermanas, ¿no? Básicamente, cada una de esas entradas lo que va a representar a un objeto y una cosa importante que hay que entender en LDAP es que un objeto puede pertenecer a diferentes clases no solo pertenecer a una clase sino que puede, ¿vale? Puede pertenecer a más de una clase Luego, a su vez, en cada una de esas clases o lo que se denomina Object Clases ¿Vale? Se utiliza este término en LDAP Para cada una de esas clases los objetos se caracterizan por una serie de atributos ¿De acuerdo? Vamos a ver finalmente objetos que pertenecen a una clase y que por el hecho de pertenecer a esa clase pues pueden tener una serie de atributos ¿Vale? Pensad en todo momento que nosotros lo que vamos a querer guardar en principio es información de personas de una organización y bueno, pues mediante esos tipos de clases pues vamos a poder clasificar las personas en diferentes tipos y en función de eso pues vamos a utilizar diferentes atributos para guardar esa información Tener en mente además eso que en LDAP los esquemas están definidos nosotros no creamos la definición de datos sino que la definición de datos está creada ¿Vale? Eso es algo que ahora entenderéis un poco más adelante Venga, pues vamos entonces siguiendo esto la documentación que ya os digo os recomiendo que la leáis con detalle en esta documentación vamos a ver algunas características ¿No? Es decir cuando nosotros utilizamos un object class ¿Vale? pueden ponerse atributos de dos formas una que es atributos de tipo must que son obligatorios o atributos de tipo may que son opcionales Es decir cuando se define una clase en esa definición de esa clase pues se especifican qué atributos existen y cuáles de ellos son obligatorios y cuáles de ellos son opcionales Luego un object class puede ser de tres tipos ¿Vale? estructural, auxiliar o abstracto ¿De acuerdo? Y ahora mismo ¿Vale? para que lo entendáis en este punto puede pertenecer a un objeto a más a más de un object class como hemos dicho puede pertenecer a más de una clase pero solo a una de tipo estructural ¿Vale? Entonces luego ya veremos que se utilizan esas otras clases para definir atributos con características más específicas de 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 alguna de las clases que que son de tipo estructural ¿Vale? Luego además también el tercer punto que nos pone aquí que es muy importante es que existe herencia ¿Vale? Entonces el el object class puede pertenecer a una jerarquía ¿Vale? Y que los atributos ¿Vale? pueden heredarlo puede heredarlo de la 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 ¿Vale? Los atributos ¿Vale? También otra característica de los atributos Un atributo puede pertenecer a uno o más object class Esto también es algo que que choca un poco al principio Es decir yo puedo tener un determinado atributo ya veremos uno de los casos es el atributo por ejemplo cn que significa common name que está existe como atributo en más de un object class Entonces podemos tener object class que utilicen el atributo cn en más de un sitio y por tanto ese object class es miembro de varios object class Luego cada atributo además es de un tipo de dato que evidentemente especifica los datos que puede contener también existe la situación de que los atributos pueden formar parte de una jerarquía es menos habitual que el caso de los object class pero también existe esa limitación Luego como decíamos anteriormente pueden ser de tipo opcional que se le utiliza el término may obligatorio que se utiliza el must y entonces cuando simplemente definimos una entrada por un object class en el momento obligatoriamente tenemos que poner los atributos obligatorios tenemos que definirlo cuando definimos ese objeto Luego otra cosa también importante es que depende del tipo de atributos son mono o multivaluado ¿de acuerdo? depende digamos de las características del atributo como se haya definido se permite que se le ponga un solo valor o se permite que se ponga más de uno También existe los alias de los atributos que permite que el atributo se conozca por más de un nombre Normalmente lo que son es un nombre largo que se especifica de manera completa y un nombre corto Aquí nos pone el ejemplo del common name ¿vale? el atributo common name que se puede abreviar y normalmente se representa por cn ¿vale? la abreviatura esto sería el alias el nombre del atributo sería common name y luego ¿vale? luego es importante también especificar que hay un atributo que distingue el objeto en la jerarquía ¿vale? hay un atributo que caracteriza a esa entrada de manera única en la jerarquía y es lo que se conoce como el nombre distintivo relativo el rdn ¿vale? vale pues entonces de momento vamos a ver justamente un ejemplo de esto ¿vale? yo creo que como siempre muchas ocasiones con un ejemplo es como vemos estas cosas mejor fijaros aquí vamos a definir en este esto es un fichero en un formato que se conoce como ldif son las siglas de ldap interchange format y en este fichero ldif lo que vemos son diferentes entradas compuestas por un conjunto de atributos con su valor el formato en el que especificamos el atributo es con un nombre seguido de un dos puntos y a continuación dejamos un espacio en blanco y después del espacio en blanco viene el valor del atributo ¿vale? en este caso por ejemplo tenemos un atributo que es dn que lo tienen todas las entradas normalmente el orden de los atributos no es relevante pero se suele utilizar el dn el nombre distintivo en primer lugar porque es el que se utiliza para definir la entrada ¿de acuerdo? el dn significa eso el nombre distintivo y es el que define la entrada define el objeto en este caso el nombre distintivo es dc igual a example coma dc igual a com ese es el valor del nombre distintivo este realmente este objeto es la base de un árbol LDAB y en este caso lo que nos dice es que pertenece a dos object class el object class dc object y el object class organization y luego tiene una serie de atributos adicionales que son el dc que pone example description que pone pues la mejor compañía del mundo y o que pone example inc ¿vale? estos atributos pueden ser estos atributos que son dc description o uo pues son atributos que tienen las características que hemos mencionado anteriormente es decir son atributos que pueden ser obligatorios u opcionales atributos que pueden ser monovaluado o multivaluado atributos que pertenecen a uno de estos object class y evidentemente aquí lo importante es ver que referencias tenemos que utilizar para determinar a la hora de definir un objeto de que tipo de object class es y como encontramos la información de que atributos debe llevar de manera obligatoria y que atributos debe llevar de manera opcional es precisamente esa documentación la que habitualmente utilizamos de la página de Citrax y es la que de todas formas la podéis encontrar en diferentes sitios porque esa es una de las características de la edad es lo que decía que la definición de datos está previamente establecida y entonces nosotros no creamos los object class nosotros lo que hacemos es que queremos guardar un tipo de información y lo que vamos a buscar es en qué atributo es adecuado almacenarla y en el momento que encontremos qué atributo es adecuado ese atributo pertenece a un object class con lo tanto añadimos ese object class para el objeto y como ese object class a su vez puede llevar otra serie de atributos obligatorios pues los meteremos los obligatorios y también los opcionales que consideremos oportunos y luego una entrada pues como esta terminaría aquí es decir una entrada se define simplemente por el nombre del atributo y su valor y cuando introducimos un espacio en blanco pues termina la definición de la entrada vamos a ver por ejemplo con más detalle esta entrada en el que nos aparece la información ya de una persona en el que además estamos utilizando ya el object class que utilizaremos en varias ocasiones el init or person que significa pues una persona que pertenece a una organización con datos de internet algo así es lo que significa ese object class y lo que vemos es que en este caso el nombre distintivo de esta entrada es cn igual a robertsmith coma o u igual a people coma dcexample.com y este dcexample.com habíamos dicho que era la base sin embargo aquí en el nombre distintivo lo que nos pone es la ruta completa incluida la base del objeto ¿vale? para que el objeto tenga una ubicación única en el árbol ¿vale? nos pone aquí es decir sería la base la rama en la que está y el objeto en esa rama ¿vale? este cn igual a robertsmith que tiene que estar también aquí que está aquí veis cn igual a robertsmith es el atributo common name y en ese caso es el que se utiliza como rdn es decir como nombre distintivo relativo en este caso además este es de object class init or person y por tanto los atributos que aparecen aquí son o de init or person en este caso lo digo porque es así o de otros object class de los que depende init or person ¿vale? y entonces pues así definiríamos por ejemplo veis el cn en este caso es un atributo multivaluado que le ponemos al valor tanto robertsmith como robertsmith el sn es un atributo en este caso un monovaluado le ponemos también otro atributo que es uid como rsmith que podría interpretarse como el nombre de usuario de hecho es el nombre de usuario y veis por ejemplo el atributo mail pues que es un atributo aquí multivaluado ¿no? y luego aquí pues una un atributo adicional que es no sabemos muy bien todavía eso que es que pone sales ¿de acuerdo? y luego otra entrada que estaría veis que esta otra entrada estaría al mismo nivel dentro de dsexample.com ou people ¿vale? la entrada de bill smith que tendría atributos similares aunque aquí lo que varía es el ou 2.support eso ahora mismo digamos no es demasiado relevante este tipo de atributos concretos los que estamos utilizando sino básicamente que entendáis ¿vale? o que empecéis a familiarizaros con la estructura que tienen los objetos que se utilizan en el edad es así es decir es siempre una entrada que tiene una serie de atributos en puesto pero evidentemente lo importante es que esto hay que validarlo esto nosotros no podemos poner estos valores sin más nosotros poner aquí el campo atributo no podemos poner nosotros lo que queramos sino que tiene que estar siempre un atributo que esté contenido en este object class o en los object class que a su vez pertenezca a este ¿de acuerdo? venga pues yo creo que como primer primer planteamiento ahora para empezar sería suficiente y ahora vamos a continuar en otros vídeos con otras explicaciones vamos a ver